...le ganó a la República Checa 2 a 1. El primer gol lo hace el jugador de Real Madrid, Pedia Mijatovic, en el minuto 28 de tiro libre. Mijatovic fue una de las figuras de una excelente victoria, su golaba en Praga ante los checos. Un tiro al travesaño. Recordemos que la República Checa es igual a final de la Eurocopa el año pasado, perdiendo ante Alemania en Wembley. Por el gol de oro, montado en ese momento por Oliver Virov para el conjunto de Berti Fox. Empate checo que llegará con otro jugador que juega en Madrid, pero en el Atlético. En el minuto 30 pone las cosas 1 a 1. En este grupo está España, que ya empató en Praga, por lo que a la República Checa se le dificulta mucho su acceso directo al Mundial. Más cuando en el último minuto del partido de ayer, Milosevic, el jugador del Aston Villa, en este veloz contraataque, provocó la gran victoria a Yugoslava por 2 a 1. Primero, la gran victoria a Yugoslava.